Jesús de León Tello y el PAN Coahuila serán demandados por daño moral por el diputado independiente Edgar Sánchez Garza, después de que lo acusaron de agredir físicamente y de amenazar con armas a una pareja de San Pedro. Pasa y yo le hablo, pero como en carrilla, porque es amigo, sí, le hablo y le digo, oye, pues qué pasó hombre, pues ya tienes ahí, ya compraste carro nuevo y no me has pagado, pero en carrilla, y él me dijo, no, no, después te pago y la fregada. Así quedó la conversación, yo al día siguiente, domingo, me voy a una gira por el desierto, ya desde San Buena hasta Cuatocínegas y ahí me doy cuenta cuando digo San Pedro, que él publica que yo lo amenacé de muerte, pero él me invita a su casa, me dice, pues ven a mi casa, aquí estoy con un grupo de personas, ustedes pueden ver ahí la publicación, ahí está de testigo también, y me bajo, y el señor estaba afuera, estaba tomando, y se metió, hace cuenta, corriendo prácticamente, y desde ahí de su puerta me dice, no, yo tengo nada que hablar contigo, y pues no, que me ibas a pagar, y que había testigos, y nos hicimos de palabras, yo sí le dije que era un cobarde hablador, porque había publicado eso, y yo le dije, no, pues esto, pues ándale, pues no, que ibas a pagarme, y no sé qué, todo. Nada más que volvió a publicar en el Facebook que lo había agredido, y que había pateado a su esposa, que eso que es lo peor todavía de esa cobardía, de la mentira, y luego aparte dice que llegue con escoltas, con tres escoltas armados. Entonces, bueno, primero se publica, y luego sale el comunicado de Chuy de León, pues Chuy de León ni siquiera fue a San Pedro, ni se percató que el señor estaba aculizado, ni se percató que a lo mejor el señor es impertenso, por eso trae un derrame en el ojo. O sea, el peritaje médico, ahora con la denuncia, primero que la denuncia, el señor dijo otra cosa, ya le cambió ahí, ya no fueron lesiones de que pataza la señora, ahora ya fue de que fue el CEGEO. La señora presentó unas lesiones, que ahí el peritaje médico se dio cuenta que son lesiones pasadas, porque hace como 15 días se cayó de la presidencia, de las escalas de la presidencia, también lo puede contramandar, pero por daño moral a Chuy de León. Si no se disculpa públicamente, y también un medio comunicado, porque el señor aseguró unas cosas sin tener la certeza, pues yo tengo ya las pruebas. Entonces, si no se disculpa públicamente, pues sí lo voy a demandar por año moral. Voy a aplicar lo de Humberto Morair, a ver si me casca también, pero también con un comunicado por parte del PAN, porque si no también voy a demandar el PAN estatal. Para Noticias del Molino, Eduardo Sarabia.